con la patita, con la patita, con la patita, y con la patita hola, 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 ¿puedo tocar tu carita? ¿tienes algo en tu carita? si, estoy viendo algo aquí, 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 en tu carita, déjame tocarte la carita quiero tocar tu carita, tu carita, tu carita, y mira, tengo algo especial para tocar tu carita esta patita, esta patita, 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 me dejas tocar tu carita con esta patita por favor, si, bien, a ver, no te muevas eso, quiero tocar tu carita, tocar tu carita, con la patita, con la patita, con la patita muy bien, a ver, por este lado, eso, a ver, muy bien, a ver, en este ladito ahora con la patita, de gatito, eso, a ver quiero hacerlo, quiero hacerlo, ahora, con esta patita quiero hacerlo, ahora, con esta patita tic, 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 tic te toco la carita con la patita me tocó la carita con la patita te toco la carita por aquí te toco la carita por aquí Te toco la carita por acá te toco la carita por aquí eso es muy bien, a ver, déjame yo te toco la carita con mi mano y con la patita con mi mano, con mi mano, con mi mano y con la patita con la patita, con la patita, con la patita, con la patita muy bien, a ver qué te grido,ántalpa, tengo un beso, una patita con mi mano, yo le llamo un beso, es una patita, con la patita en ellaına cuzate te pates cuida Locos Muy bien, muy bien, muy bien A ver, por este ladito 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 Con la protecta Te toco La careta 天ame yo te toco Aquí la careta Todavía no me tengo déjame te toco la carita la patita, la patita te quiere tocar la carita déjame te toco la carita con la patita te toco la carita con la patita y pluk, pluk, pluk eso, quiero tocar la carita con la patita con la patita, con la patita eso es muy bien, a ver, te toco por acá muy bien, a ver déjame, te toco la carita te toco, te toco por acá, te toco, te toco te toco la carita, te toco la carita espero que te estes relajando con esta carita mientras esta carita te toca la cara te toca la carita por aquí te toca por aquí te toca la carita No, 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 no No, 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 no Muy bien, a ver, quiero ver Donde me falta tocar tu carita Me falta tocarte más como la frente, ¿cierto? Y te voy a tocar más como la parte de la barbilla Bien, a ver, la frente, la frente, la frente Ahora con la patita Eso, muy bien, otra vez con los deditos Y con la patita Eso, ahora aquí Eso es, muy bien, a ver Trata de no moverte mucho Ahora, te toco aquí en la carita La carita, la carita, la carita Paladita, la carita, te toco aquí en la carita Muy bien, a ver, te toco por acá en la carita Te toco por aquí, te toco por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ahora te rozco por acá Listo Ahora voy a hacerte como un pequeño masadito en tu carita Con esta patita y mi manita Bien A ver Trata de no moverte mucho En la cara Por estos laditos Por estos laditos Por estos laditos Así, suavecito Suavecito En tu carita Suavecito En tu carita Suavecito Aquí en tu carita La patita La patita La patita Suavecito En tu carita Suavecito En tu carita Suavecito En tu carita Suavecito muy bien, ahora con mi manita muy bien, eso es, mira que patita más suavecita y que más hay más suave el que te hace esta patita es ahora mi apeto favorito muy bien, a ver, no te muevas otro poquito con la patita con la patita, con la patita, con la patita te toca con la careta, te toca con la careta con la careta, con la careta te toca con la careta con la independencia a've! si no sabes has resp Giovanna es ingleso muy bien, a ver te toco la carita, te toco la carita muy bien, ya te he terminado de tocar tu carita fue super relajante haber tocado tu carita con esta patita de gatito, super suavecita muy bonita y perfecta para tocar bueno, espero que te hayas logrado relajar y cierres, cierres, cierres cierres los ojitos hola chicos, hola chicas bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este videito, miren esto tan bonito es un bolsito de patita aquí se supone que se cuelgan las gorritas y queda como un bolsito la verdad lo amo, lo amo es mi nuevo peto favorito espero que se hayan logrado relajar bastante con este objeto y los mouse sounds y bueno, nada, mil gracias por estar aquí en el videito de hoy los espero en un próximo, próximo video recuerden que si llegaron hasta esta parte del video comenten un gatito un gatito comenten un gatito, un emoji de gatito ya los estaré saludando en un próximo, próximo videito los amo, los amo, los amo, los amo, los amo adiós, 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 adiós tucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucat